PEDAZO DE LUNA ¿Dónde estarás mi amor? ¿Dónde? Te busco y no te encuentro Pedazo de luna, mi corazón te anda buscando ¿Dónde te has ido? Cariñito mío, nada ha cambiado Mi corazón te anda buscando Te encontraré y no te dejaré Yo no sé dónde irás y con quién andarás Te extraño cada día más y más Pedazo de luna, mi corazón te anda buscando ¿Dónde te has ido, cariñito mío? ¿Dónde te has ido, mi amor? ¿Dónde? ¿Con quién estarás? Vuelve, cariñito mío, vuelve Te lo pido, por favor Pedazo de luna, mi corazón te anda buscando ¿Dónde te has ido, cariñito mío? Nada ha cambiado Mi corazón te anda buscando Te encontraré y no te dejaré Yo no sé dónde irás y con quién andarás Te extraño cada día más y más Pedazo de luna, mi corazón te anda buscando ¿Dónde te has ido, cariñito mío? ¡Dónde te has ido, cariñito mío! ¿Qué no daría yo por que te quedes? ¿Qué no daría yo por retenerte? ¿Qué no daría yo por que me quieras? ¿Qué no daría yo por ser tu dueño? Lucho incansablemente por olvidarte Pero mientras lo intento yo más te quiero Este cariño loco me está matando La llama de tu amor me está quemando Este cariño loco me está matando La llama de tu amor me está quemando ¿Qué no daría yo por que te quedes? Aquí, conmigo mi amor ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué no daría yo por que te quedes? ¿Qué no daría yo por retenerte? ¿Qué no daría yo por que me quieras? ¿Qué no daría yo por ser tu dueño? ¿Qué no daría yo por que te quedes? ¿Qué no daría yo por que te quedes? ¿Qué no daría yo por que te quedes? ¡Gracias! ¡Gracias! Pensé que tú me amabas como yo te amo a ti Pero fue puras palabras por eso me iré de aquí Yo me marcho de tu lado para no volver jamás Pagarás lo que he sufrido cuando me aleje de ti Prefiero estar lejos y no mal acompañado Prefiero estar lejos y no contigo y llorando Prefiero estar lejos y no mal acompañado Prefiero estar lejos y no contigo y llorando Pensé que tú me amabas, creí que tú me querías Pero ya veo que quedó Todo era me encanta ¡Qué decepción! Pensé que tú me amabas como yo te amo a ti Pero fue puras palabras por eso me iré de aquí Yo me marcho de tu lado para no volver jamás Pagarás lo que he sufrido cuando me aleje de ti Prefiero estar lejos y no mal acompañado Prefiero estar lejos y no contigo y llorando Prefiero estar lejos y no mal acompañado Prefiero estar lejos y no contigo y llorando No sufras corazoncito si te falta mi amor No llores cariño mío si te dicen que no Dile adiós del cielo que nos haga volver Y pronto estaremos juntos, te lo juro por Dios No sufras corazoncito si te falta mi amor No llores cariño mío si te dicen que no Dile adiós del cielo que nos haga volver Y pronto estaremos juntos, te lo juro por Dios No llores corazoncito cariño mío no llores tanto Rojemos adiós del cielo que mi cariño nunca te falte No llores corazoncito, rojemos adiós del cielo que nuestro amor no quise No llores cariño mío no quise No te quise nunca sabrás cuando te amé mi amor Me enamoré de ti perdidamente amor pero el que más sufrió mi corazón Que lindo fue soñar contigo una ilusión que no realizaré Eres culpable tú por no sentir mi amor ahora quieres llorar Pero es tarde Y lágrima por lágrima la vas a apagar Nunca sabrás cuando te amé mi amor Nunca sabrás cuando te quise nunca sabrás cuando te amé mi amor Me enamoré de ti perdidamente amor pero el que más sufrió mi corazón Que lindo fue soñar contigo una ilusión que no realizaré Eres culpable tú por no sentir mi amor Ahora quieres llorar pero es tarde Es tarde mi amor Es tarde para regresar Lágrima por lágrima la apagarás Recordándome Llorarás recordándome Como dice Menolo Tonto ¡Tonto! Yo Debo Debo Deu de aceptar que tu lo combate y yo Por no estar contigo Tonto, tonto, tonto en mi corazón Por no verte creer, se siente ofendido Y hoy que vas camino hacia la larga No puedo ya nada remediar Pues el tiempo ha pasado y sigo enamorado Pero tú amas a otro más Y también mi duda fue fatal Ya la que me hizo estafar Contigo toqué en el cielo y un recuerdo beso Como nunca me hace llorar Llorar, llorar y llorar Tal vez de entrar con flores de azahar Me pongo a llorar Llorar, llorar y llorar No sé qué sentiste desde el altar Al verme llegar Seguimos cantando Debo, debo de aceptar que te voy a fumar Tonto, tonto, tonto en mi corazón Por no verte creer, se siente ofendido Y hoy que vas camino hacia la larga No puedo ya nada remediar Pues el tiempo ha pasado y sigo enamorado Pero tú amas a otro más Y también mi duda fue fatal Ya la que me hizo estafar Contigo toqué en el cielo y un recuerdo beso Como nunca me hace llorar Llorar, llorar y llorar Al verte entrar con flores de azahar Me pongo a llorar Llorar, llorar y llorar No sé qué sentiste desde el altar Llorar, llorar y llorar 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 Ven aquí porque siempre te estoy recordando Yo no te puedo olvidar No sé qué voy a hacer Si no estás aquí Mi corazón se hizo mil pedazos Porque tú ya no estás aquí Yo te di mi amor Mi vida, mi corazón te di Te amé, te amé sin fin Y tú también me entregaste el corazón No puedo, no quiero Me la enteré Y esta es la cumbia Que me hace acordar de ti, mi amor Uh, 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 uh Ven aquí porque siempre te estoy recordando Yo no te puedo olvidar No sé qué voy a hacer si me estás aquí Mi corazón se hizo mil pedazos porque tú ya no estás aquí Y desde el 593 suena la cumbia romántica ¿Quién te llamas tú? ¡Domigalísima! ¡Como dice! Ven mi amor, corazón, no, 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 no Por favor, regresa, regresa, regresa Y estas son tus falsas promesas mujer Tú prometiste quererme, quererme por siempre Tú me enamoraste con caricias y besos de tu boca Tú me dijiste que nunca, nunca me dejarías Tú me diste un sueño de amor Yo creí en tus palabras, tu mirada me engañó Y ahora me dejas solo, sin tu amor Yo creí en tus palabras, tu mirada me engañó Y ahora me dejas solo, sin tu amor Sin tu amor Y esto es para ti, mi amor Te canta, mi amor Tú prometiste quererme Quererme por siempre Tú me enamoraste con caricias y besos de tu boca Tú me dijiste que nunca, nunca me dejarías Tú me diste un sueño de amor Yo creí en tus palabras, tu mirada me engañó Y ahora me dejas solo, sin tu amor Yo creí en tus palabras, tu mirada me engañó Y ahora me dejas solo, sin tu amor Sin tu amor Tenemos dos motivos para amarnos Tú tienes un pasado como yo Los dos hemos sufrido tanto, tanto Que pienso que esta vida es del otro Tú debes entender que no es pecado Este amor que sentimos tú y yo Debemos enterrar nuestros pasados Es fácil porque ahora somos dos No importa que la gente nos critique No importa que se burlen de los dos No importa quien quiera hacernos daño No importa porque ahora somos dos No importa que la gente nos critique No importa que se burlen de los dos No importa porque ahora somos dos No importa que ahora somos dos Tenemos dos motivos para amarnos Tú tienes un pasado como yo No importa que los dos No importa que la gente nos critique, que importa que se muslen de los dos No importa quien quiera hacernos daño, no importa porque ahora somos dos Que importa que la gente nos critique, que importa que se muslen de los dos No importa quien quiera hacernos daño, no importa porque ahora somos dos Para todos los amigos que ahogan sus penas en un vaso de cerveza Música Cervecita, licor amado, tú eres culpable de mi desgracia Cervecita, licor amado, tú eres culpable de mi desgracia Por donde voy, siempre te encuentro, quiero olvidarte, tú no me dejas Por donde voy, siempre te encuentro, quiero olvidarte, tú no me dejas Cervecita, licor amado Música Cervecita, licor amado, tú eres culpable de mi desgracia Cervecita Cervecita, licor amado, tú eres culpable de mi desgracia Por donde voy, siempre te encuentro, quiero olvidarte, tú no me dejas Por donde voy, siempre te encuentro, quiero olvidarte, tú no me dejas Música Moza, me traes una cerveza Es que tengo el corazón partido Por una ingrata mujer Tengo el alma destrozada, tengo el corazón partido No me llega el olvido, para dejar de llorar Tanto amor que yo te he dado, tanto amor y todo en vano Por tu culpa me emborracho, es tu culpa este dolor Amigos, traigan cerveza, quiero tomar para olvidar Amigos, traigan cerveza, quiero matar este dolor Amigos, traigan cerveza, quiero tomar para olvidar Amigos, traigan cerveza, quiero matar este dolor Música Hey amigo, dos cervezas más, Marcelo Montalbán paga Tengo el alma Tengo el alma destrozada, tengo el corazón partido No me llega el olvido, para dejar de llorar Tanto amor que yo te he dado, tanto amor y todo en vano Por tu culpa me emborracho, es tu culpa este dolor Amigos, traigan cerveza, quiero tomar para olvidar Amigos, traigan cerveza, quiero matar este dolor 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 Amigos, traigan cerveza, quiero tomar para olvidar Amigos, traigan cerveza, quiero matar este dolor 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 Amigos, traigan cerveza, quiero matar este dolor